Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El fútbol de Estados Unidos, la MLS, salió rápido a las versiones que en estos últimos días habían manifestado James Rodríguez y Neymar Jr. sobre el deseo de ambos de continuar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos como un preludio a su retiro feliz de ambos jugadores. Pareciera que esos deseos no cayeron nada bien en el seno de los directivos del régimen de la Major League Soccer ya que su comisionado Don Garber dijo que eso era un insulto para su fútbol y su liga. James Rodríguez habría dicho en Twitch lo siguiente Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy de vacaciones para allá desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría retirarme. Al oír estas palabras de James Rodríguez, Garber, comisionado de la MLS, dijo lo siguiente No necesitamos traer un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quisiera retirarse en la MLS. Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Las palabras de James Rodríguez francamente me insultaron. El comisionado explicó que la liga está enfocada a traer jugadores jóvenes para que se desarrollen y puedan en un futuro venderse a otros equipos. Queremos que nuestra historia sea de jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o la flor de sus carreras y hacer nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores. Garber reconoció que cada vez es más difícil traer a un jugador joven debido a la alta demanda que hay en el fútbol internacional. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.